Mejor cállate pincho nariz de Pinocho Porque yo te dejo el culo ancho Como tiene, como lo tiene el chavo del ocho Pero a mi me gusta estar a lo ancho Esto yo no lo hago por diversión Estar siempre a tu lado es mi gran pasión Me caigo gordo a la puta psicología Porque esa mierda me quitó la magia Al diablo con tus putas cumbias Ten cuidado en la gente que confías Tiempo atrás me conociste nadando Sabes el motivo de seguir narrando Esta es la forma en la que yo me siento vivo Para ser feliz no necesito pensar negativo Pero lo que más odio es la historia Es la única materia que reprobé Yo sé que te gusta mi historia Es la única materia que aprobé Acepto que el rap me devolvió mi felicidad Pero a la vez me ayudó a sacar mi verdad Cada vez que llego a la última página Me siento atapado detrás de tu cantina Estos malditos sentimientos me quitaron mis lamentos Por eso me visto con trompa ancha Pero a mi novia es una concha A veces me siento solo en este cuarto Esta es la forma en la que yo te lo comparto Esta es mi último escrito Esta es la forma de salir de ese sentimiento Esta es mi último escrito Esta es la forma de salir de ese sentimiento Me siento muerto cuando te vas de mi cuentito Espero que nunca me saques de tu pensamiento